Seguimos con más información, Sofí. Así es, Marcelo. Bueno, y en este caso una nota importante para destacar de nuestra ciudad, porque sabemos que están trabajando Villa Carlos Paz con la red de Mercosciudades. Exactamente, que se viene una nueva reunión de Mercosciudades en Buenos Aires, ¿o qué es? Así es, Marcelo. Pero también siguen trabajando con la ONU, ¿sí? Mercosciudades trabaja también con la ONU, que eso ya es a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y ahora están haciendo un manifiesto sobre niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Hay que hablarlo, para que se deje de discriminar a los niños, que hasta el día de hoy, por supuesto, lamentablemente se sigue discriminando a los niños. Y bueno, hay un manifiesto que se está planificando y que Carlos Paz va a participar a través de un niño. Ah, que fue seleccionado. Exacto, Juliano, de tan solo 10 años de Villa Carlos Paz, está participando y habla él como su experiencia, ¿no? Que suma, por supuesto, en este manifiesto que va a ser enviado a Barcelona, y así se suma a lo que todos están trabajando para poder renovar las cabezas de algunas personas, ¿no? Sin lugar a dudas, que no necesitan. Que es tan necesario. Bueno, estuvimos hablando con Juliano y también con Patricia Morla, quien es concejal de Carlos Paz Unido, pero integra esta red de Mercosciudades. La vemos. En referencia a los 15 años del dictado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se está elaborando un manifiesto desde el CGLU, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que trabaja a nivel local con municipios y gobiernos regionales, donde nosotros estamos participando ya hace más de un año. Se está trabajando en la presentación de un manifiesto donde, por primera vez en la historia, quienes van a opinar sobre cómo debe desarrollarse y cómo debe trabajarse sobre el tema de la discapacidad, desde Naciones Unidas, hemos sido seleccionados para poder que un niño de nuestra ciudad pueda estar representándonos hoy, opinando sobre lo que se tiene que poner en este manifiesto. Y en este caso, ¿cuál es el niño que está seleccionado, elegido? Bueno, nosotros hemos seleccionado, yo lo conozco hace muchos años, casi creo que desde que nació, a Giuliano. Giuliano tiene una discapacidad motriz, es de una familia que vive en Colinas, Giuliano Altamirano. Venimos trabajando junto con la familia hace muchos años, y bueno, yo le ofrecí a la familia, si estaban de acuerdo en que él participara de esto, porque su nombre y su persona va a ser conocido a nivel mundial. Así que bueno, la familia enseguida se sumó, y ayer, no, el martes empezamos a trabajar sobre el manifiesto, nos enviaron un borrador y una serie de preguntas que Giuliano tuvo que ir consultando, así que fue un trabajo bastante largo, porque tuvimos que aprender sobre la Convención Internacional, aprendimos sobre lo que son los derechos humanos, y él pudo poner su opinión, que esto se envió todo a Barcelona, que es la sede de CGLU. ¿Y esto cómo continúa? ¿Que tiene una fecha estimada? Sí, esto se va a presentar el día 3 de diciembre, en el marco de las actividades de Naciones Unidas, se va a presentar este manifiesto en el que participan niños de todo el mundo, eso es lo importante. Nosotros dentro de la Rueda de Marco Ciudades, se eligieron 5 ciudades, entre ellas Carlos Paz, y bueno, todo esto se mandó ya, como les decía, ellos van a terminar de redactarlo con los asesores, incorporando las opiniones de los niños, para poder presentarlo, y tal vez alguno de ellos pueda estar en el día de la presentación, en el evento, o sea, que va a ser transmitido a través de las redes. Me sensaciona felicidad. Bueno, y estás trabajando con Patricia, eso es lo bueno, que te ayuda, ¿o no? Sí. ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez años. ¿A qué colegio vas? A la escuela Interneta Grimberg. Bueno, imagino que tu familia, tu mamá, está muy contenta por esto, ¿o no? Sí. Y también mi papá, mi hermano y mi abuelo. Bien, bien. Y también aprendés mucho, me imagino. ¿Es difícil? Sí. Pero bueno, es una oportunidad. Sí. ¿Sobre qué estamos trabajando? Sobre la convención. Y aparte, estamos hablando sobre los derechos que tenemos, los niños que tenemos discapacidad. Eso es importante, ¿o no? Que se respeten, que se cumplan, Juli. Sí. Que se cumplan y que respeten. Hablamos sobre discriminación. Sí. Sobre las escuelas, cómo tienen que funcionar para que los niños puedan ser también incluidos. La verdad que fue un trabajo muy amplio, porque las preguntas que enviaron eran muy amplias. Se habló desde el entorno del barrio hasta la educación. Se nos emociona acá el muchacho. Y Julián lo trabajó muy bien. Muy bien. Bueno, se emociona al final de la nota, Juli, porque, bueno, lamentablemente, Marce está atravesando discriminación y habla por todos los chicos con discapacidad. No solamente habla por él, sino también por todos los chicos. Así que importante este manifiesto en el que participa un joven de Carlos Paz, un niño de Carlos Paz, y que pueda cambiar esto, Marce. La verdad que es muy triste la situación. Por eso, esto está bueno también para que lo hablemos los padres. Los padres con nuestros hijos. Exacto. Es importante que lo... Inculcar el respeto por el otro. Hay unos videitos muy lindos dentro de, justamente, de... Y que todos tenemos que aprender cómo tratar. Él decía también de los... Los blaseños tienen que aprender también, decía Juli. ¿No? De cómo manejar esa situación, cómo manejar esa situación de discriminación, cómo explicarle a los chicos que no hay que discriminar. Bueno, ahí está. La verdad. Bueno, vamos a seguir con la vacunación. Vamos a seguir con la vacunación. Sí, sí, Marce. En este caso tenemos que vacunación de fiebre amarilla. ¿Se vacunó fiebre amarilla usted? No, nunca. Yo sí. Nunca. Ah, sí. Sí, porque iba a salir de viaje.